Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¡Qué maravilla! Que... Que me gusta porque la casa en plan... Porque el Chocax tiene pasta para aburrir el cabrón. Pero tampoco tiene una casa que digas, me cago en mi... O sea, no tiene un puto billar, que podría tener un billar, no tiene una sauna, no tiene un montón de gilipolleces que se puede permitir. Y que no... O sea, no tiene, ¿no? Lo de que tenga dos cocinas me tiene llorando porque va a pedir globo todas las noches. Y vas en pleno centro de Madrid, hombre. Ahí, me fallé. Ya no más. ¿Dónde está el médico? El médico está abajo, romeando. Lo que me hace es quickpick para curarme, tío. Hay que hacer quickpick, pato. Está en el caso de... Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Printer. En el caso de... Me llevo jugando a este punto sin saltar por una ventana, sin jugar un vertical. ¿Qué me pasa? Estoy... Ha coñado un cadáver eso, joder. Sí, hay uno que ha caído del techo, joder. Joder, ¿qué es eso que piqué así, tío? Ya me jodería ver muertos. Está fuera de ahí. Está el hilo bajísimo, tío. No sé muy bien qué pasa. Es que los servers están en la mierda. No sé, por ejemplo, la primera cosa que encuentra. Es que no tiene sentido. Estamos jugando con un cassette, tío, que juega con la mirilla esa rara y el silenciador, tío. Y tiene el camuflaje. Voy a mirar qué nivel es. Es que me voy a reír. Hay que vigilarle, eh. ¿Va cargado? ¿Por qué? No, no. No, pero es una... Está trolleando, bro. Esto es una broma. O sea, como nos pueden parejar con un oro 3. Oro 3. ¿Pero por qué ponen un cassette en la mano de empezar la ronda ahí, tío? Porque no es algo... Es un nivel... Es un enano, es un... Oro 3. No, no, cassette, 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 cassette. ¿Pero esto qué es, tío? Sí, sí, no, es. No te preocupes, tú eres nuevo, ¿verdad? Esto es nuevo, tío. No, no, cassette. ¿Qué es el cassette? Ah, al alde, porque es... Madre mía, tío. ¿Qué es el cassette? ¡Va a bajo, sí, está todo! Sí, pero es que... Es que... Eso es mareñada. Madre mía. ¡Vada a llegar aquí a entrar a...! ¡Ay, mía! Veníamos al David y cagó la vuelta. Mótalo, David. ¿A quién? Al Geire. Te lo permito. Ah, ahora, ahora, ahora. Ahí fuera, Kapkan. You with us, casi. Eh, y ese... ¡Eh! Ah, bueno, menos mal. Es que no la has tallado tampoco. Ven aquí, que no le puedo. Ahí va la As detrás. Ya, 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 no estoy pelando con ella. Oh, me pa' acá. Hay una main, main. A ver si detectando me viene. No, 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 no. No lo creo, tío. Ahora vamos a la pelea. Sí. Aquí están, el rappel ese de ese. No, ya no está ahí, eh. Se me congela hasta el push. Aquí, aquí fuera de main. No están fuera. Es Smoove que va, es novato absoluto. Tengo una cuenta de... Lo que pasa es que no se... Es que no sé, tío. Un momento. Está main, eh. Yo no le veo con el push. Está hasta lejos. Y los del otro equipo deben de ser al palo, eh. Es que no se me veía. Está fuera de main, tío. Míralo, tío. No, venga. ¡Eh, eh, malo! ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a Ubisoft? Estamos jugando en arranque, chicos. Viro por ahí a jugar cazaterrorista y me veo en punto. Es que te enrape, eh. En el ping, eh. Está ahí todavía en la ventana. Sí, hay dos todavía en el spawn suyo droneando. ¿Qué hace esta peña, tío? Somos tres aquí antes, si os dais cuenta. Da igual. Yo ya... ¡Ay, vale! Me he quedado atascado. Vamos a quedar así. El juego está fatal, tío. No, no, no. Me alegro, tío. Me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. Se ve bien. ¿Dónde está el Giri? El Giri está en la calle, tío. El último está en la calle. Son dos. Son dos, son dos. El Giri está corriendo por la calle. Está abajo de roja. No lo he visto. Eh, puente. Ah, no, es David. No lo he visto. No, está arriba. Arriba, arriba de roja. Me encanta. Es que miran uno en escaleras. Como hay cuatro escaleras en este mapa, ¿sabes? Qué ridículo, Marcelo. Muchas gracias por ser mi rey. ¿Dónde está mi médico de confianza? Bueno, se están sumando bien, claro. ¿Dónde está mi médico de confianza? Va, ahí está. Perdón. Ahí, en máquina expendedora. Sí, es que no tiene tiempo. Tú cubre ahí, ya está. Pura LED ahí, por si acaso. ¿No? El sonido, David. El sonido, si te oyes. Se vuelve fuego, ¿eh? Sí, qué gracia. Voy a rebotar. Me lo ha pegado. Sí, va para la habitación. Ahí está. No para esa. No, por otro lado, derecha. Maestro, me lo hacen difícil, ¿eh? Me lo hacen muy difícil, tío. Sí. ¿Sabes qué es lo más vergonzoso de todo, tío? Que el puto Giri va primero, tío. No, 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 no. Y yo llevo 0 kills, creo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, veo una mierda, tío. No sé dónde está la cámara. Va aquí a la Solis o no. Está rota. Vamos a liarla. Médico Está sin reforzar toda la pared de L Ahí todos fuera de punto A ver en D Kassar está en D Yo está ranker Que bueno Pasarela ¿Qué hacéis? Porque os matáis entre vosotros, no entiendo nada Ya, yo... Justo lo he visto y se asoció Perdona, perdona Abajo las olis va a subir rojas Sube rojas Yo soy una en B Vale, yo sé que está en forza La otra ventana, David Vale Y el otro en B Se va a apagar ahora Uno en B y otro en A El de B se va... ¿No hay nadie en B ahora? Ahora sí, los dos en la rotación de B Uno de B y otro A Sin uno de B Puedes entrar, eh Está bueno que estás abriendo Vale, está, pineadselo Está ahí detrás de ese servidor Está ahí detrás de ese servidor Y el otro está en A Está en la doble de A En las dobles de A de al fondo Ahí a la derecha Ahí, pero a la derecha, ¿vale? Como en la puerta, ¿sabes? ¿Dónde te digo? Sí Ahí a la derecha De pie Ay, lo fallaste ahí Buena Vale, chill El otro sigue... Pineadselo Vete por abajo Vete por abajo Vete por abajo Vete por abajo y matalo a Wallman desde abajo Que va, que lo tiene el Giri No te lo va a pinear Está en donde has matado al otro Igual Más o menos igual, eh No le vemos del todo Pero tiene que estar por ahí Puerta de B Puerta de B ¿Cuál puedes plantar? No tiene C4 Estás muy low Olню El L with Justo L c Du 46 OJ Ya, la ultima No, la ultima, hola Toma, chaval Tés reflejos Ay, qué buena ¿Pero dónde vas con la cabeza de bolsa esa que sí? Con valente Gracias por ver el video.